El jazz, él nace con el jazz, era la música en boga, el foxtrot, el swing, el jazz, entonces él crece con esa música, fue su música generacional. Con el nacimiento del bebop admiraba muchísimo a Charlie Parker, por ejemplo. Él conoció personalmente a muchos de los músicos más importantes de jazz. En su estilo pianístico, él trataba de evocar a Teddy Wilson, tocaba con el estilo de la izquierda y los coros en la derecha, muy parecido a Teddy Wilson, le decían el Teddy Wilson mexicano. Conociendo su música, yo diría que tenía un gusto especial por Ellington, por Duke Ellington, especialmente por la parte armónica. Claro que seguramente tenía a otros, a otras gentes que escuchaba, Artatum, le encantaba. Allá en Estados Unidos a Armengón le llamaban Mr. Harmony, y es justamente por esa manera tan especial de armonizar. Eso se veía, por supuesto, en sus arreglos, ¿no? En sus arreglos y, bueno, por supuesto, en su obra, en su obra de concierto, de música de concierto.